Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Vamos a boludear! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy tenemos un video más. Y el video de hoy... Hoy tarde estamos pelotudeando. Sí, vamos a boludear. Así que... Tenemos un globo con Helio. ¿Tenemos un globo? Con Helio. Y vamos a ver si podemos hacer... A ver si podemos hacer algo con Helio. Estamos emocionados con nosotros. Vamos a ver si podemos chupar Helio. Y si podemos hablar... Como... Así... Bien... Gracioso, pero... ¡Pum! ¡Conchato! Bueno, se supone que esto tendría que aspirar, así que... A ver cómo... Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba... Caminaba... Caminaba sin cesar... Las mañanas... Y las tardes... Eran mías. A ver si... Y la noche... Ahí está. No puedo... Me hice piso... ¡Ay no! ¿Seguir? No puedo... No puedo... No puedo... Me vas a mostrar mi... No puedo... Y... Respiro al normal. La cucaracha... . ¿Qué pasó con él? Hola... La cucaracha, de cucaracha... Ya no puedo... ¿Por qué hay falta? ¿Por qué hay falta? ¿Por qué hay falta? La patita de atrás... Por la boca, la narina, por la boca. ¡Ay! Se fue en la nariz Ay si me sabe Me voy a sentir A ver ahora Ahí está Ahí está El experimento que queríamos hacer Queríamos ver si realmente se afinaba la voz Esto simplemente fue con una finalidad científica No lo hagan en sus casas Chau Chau Bien chicos espero que les haya gustado el video Yo sé que no es nada de lo que yo hago Pero es como que Hay que experimentar en la vida Y una de esas cosas es esto De hacer boludeces como lo decimos a los argentinos Bueno no se olviden de darle like al video Si les gustó Para hacer más videos así Si sos nuevo en mi canal Hola como estas yo soy Amelie Jiménez Javier y Eli Mi marido y mi amiga Suscribite para así no te perdes ninguno de mis videos Y te voy a dejar por aquí mis redes sociales Así pasas por ahí Y si recreas alguno de mis videos Como make up, peinado, lo que sea O si también recreas esto Porque esto está súper genial Y no hace mal a la salud Así que No hace mal no? Creemos que no Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego ¡Chao! 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 ¡Chao!